Muy buen día, me complace nuevamente estar participando de este evento pedagógico promovido por la Cámara de Comercio de Almení del Quindío a través de la doctora Lina García, directora de la Cámara Inmobiliaria, esperando que los efectos que surta la charla sean los más benéficos y positivos para todos ustedes. Como les comentaba al final de mi intervención ayer, así como ustedes derivan un provecho de mi charla, pues la charla misma per se me obliga a enriquecerme también en el conocimiento, pues porque obviamente producto de un ejercicio responsable, ético, que es el que lleva implícito dictar una conferencia, una charla, por decirlo de una manera menos composa, pues es el de que quien dicta la charla, quien dicta la conferencia, igualmente así tenga conocimiento por academia y por experiencia, le es obligación pues también prepararse. En ese orden de ideas, tal como lo enunció Lina, para hoy tenemos preparada la conferencia fraccionada en tres temas. El primer tema es el del contrato de promesa de compraventa que conforme a la programación que se tenía prevista, estaba estipulado que se dictara ayer, pero como ustedes lo apreciaron, la charla se extendió más a la edad del tiempo estipulado, señalado, y eso nos impidió abordar el tema. El segundo tema que voy a dictarles hoy, sobre el que les voy a hablar hoy, es el de los gravámenes y limitaciones al derecho de dominio, y un tercer tema muy práctico, muy casuístico, que es el de cómo se estudia, cómo se evalúa un certificado de tradición. Yo coloquialmente digo que el certificado de tradición es al notario y a quien lo esté estudiando, como es el caso de ustedes en condición de agentes inmobiliarios, el certificado de tradición nos representa lo que le representa al notario la radiografía. Para decirlo en términos más específicos, mientras el médico puede identificar fácilmente una patología a través de una radiografía, obviamente el notario y ustedes que están en el mundo de la actividad inmobiliaria pueden identificar plenamente cuáles son las características del inmueble en cuanto a que esté absolutamente libre de limitaciones, gravámenes, medidas precautelativas como embargos, etcétera, etcétera. Pero ya ese tema lo abordaremos al final. Entonces empecemos por el primer tema, que es el contrato de promesa de compra-venta, documento del que me atrevo yo a decir, es el con el que ustedes diario usualmente están en más permanente contacto, porque al fin y al cabo, cuando a través de las agencias inmobiliarias representadas por ustedes o por las constructoras, si es que entre las personas conectadas hay representantes de constructoras, el vínculo jurídico primigenio original que conduce finalmente a la finiquitación del negocio, valga la redundancia, a la finiquitación del negocio jurídico, es el documento denominado promesa de compra-venta. ¿Qué es la promesa de compra-venta? La promesa de compra-venta es un documento escrito en virtud del cual dos personas, una que se llama parte promitente vendedora y otra que se llama parte promitente compradora, establecen como recíprocas obligaciones contractuales el primero, es decir, la parte promitente vendedora, la de prometer en venta un bien inmueble plenamente identificado, y la segunda, es decir, la parte promitente compradora, la de pagar un precio de venta, precio de adquisición de ese bien inmueble que se está prometiendo en venta. Entonces, dada la definición, entonces, obviamente, si advierte que el contrato tiene el formalismo de que es escrito, es bilateral porque interviene en dos o más partes, es consensual en cuanto que es producto de la voluntariedad, de la espontaneidad de las partes que están vinculadas al contrato, es oneroso en la medida en que hay recíprocos beneficios económicos de lado y lado, mientras quien vende el inmueble está recibiendo un dinero o dinero y especie, porque también es posible contemplar esa alternativa, el que está recibiendo el inmueble está pagando un dinero y recibiendo a su turno como beneficio económico el hacerse titular al derecho de dominio del bien inmueble prometido en venta. La promesa de compra-venta como recomendación para todos ustedes debe ser definitivamente muy bien elaborada, muy bien extendida. No se pueden omitir detalles de orden informativo que tienen relevancia jurídica, porque desafortunadamente cuando se omite información y por cualquier eventualidad, por cualquier circunstancia, el contrato de promesa de compra-venta finalmente no se ejecuta por desavenencias entre las partes, por el incumplimiento de una cualquiera de las partes, pues eso da lugar a que se formulen reclamaciones. En primera instancia, si hay lugar a las reclamaciones, lo ideal es superar esas controversias, esas diferencias de manera amistosa, conciliadamente, pero si desafortunadamente las diferencias contractuales no se logran concertar, es cuando hay necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales y en la instancia jurisdiccional es donde los jueces con total razón declaran la nulidad de las promesas de compra-venta por no reunir los requisitos de ley. Entonces, en ese orden de ideas es claro que en la promesa de compra-venta, insisto, intervienen dos partes, parte vendedora, parte compradora, ambos en calidad de promitentes, plenamente identificados son ambas partes, tanto por nombres como por documentos de identificación. En segundo lugar, dentro de la forma tradicional de la promesa, se debe especificar cuál es el bien inmueble respecto del cual se suscribe el contrato de promesa de compra-venta. Cuando se dice cuál es el bien inmueble, es que en el texto de la promesa debe de quedar plenamente identificado el bien inmueble o objeto contractual. Cuando afirmo plenamente identificado, lo afirmo con la contundencia con que ayer en el capítulo sobre el contrato de mandato incorporado en poder, hablaba de que el inmueble debe estar identificado por nomenclatura, dirección, por matrícula inmobiliaria y ficha contractual. El hecho de que el inmueble no esté identificado con esos tres ítems, da lugar a que en la eventualidad de conflictos jurídicos que se puedan suscitar posteriormente alrededor de la interpretación y ejecución del contrato puedan impetrar seguridades de ese documento. Entonces, en esto yo soy muy incontundente en reiterarles que el inmueble tiene que estar plenamente identificado. No es necesario, así como la norma es exigente en que el texto del contrato debe tener incorporada la información correspondiente a dirección o nomenclatura, matrícula inmobiliaria y ficha catastral, también es claro que no es necesario relacionar linderos. Ahora bien, si las partes a moto propio adoptan la determinación de relacionar en el cuerpo del contrato de compramesa, de compraventa, los linderos, perfecto. En derecho hay un principio que dice que lo que anula es el defecto, no el exceso. Si faltan requisitos, pues obviamente que eso se constituye en una causal de nulidad, pero si sobra, no hay razón para que se pueda impetrar una nulidad. En ese orden de ideas y continuando con lo que es la estructura de la promesa de compraventa, viene una cláusula posterior donde tiene que estar de manera perfecta, clara, definido el tema del precio del que se paga por la adquisición del bien inmueble como la forma de pago. Es muy importante al momento en que ustedes, en calidad de asesores inmobiliarios, revisen y elaboren promesas de compraventa, tener mucho cuidado en este aspecto específico, particularmente en cuanto que la cifra representativa del precio de venta que aparece en letras, sea la misma que aparezca en números entre paréntesis. Si dentro del acuerdo contractual se ha estipulado que el pago del precio de venta se difiere en varias cuotas, es importante tener en cuenta que se deben definir con exactitud las fechas en que se van a producir esos pagos y no solo las fechas donde se van a hacer los pagos. Si transferidos a través de una operación bancaria, si consignados en una cuenta específica igualmente del sector financiero o si entregados personalmente al promitente vendedor en una dirección específica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que más adelante no haya lugar a una reclamación por incumplimiento porque no se entregó la cuota que se estipuló en una fecha específica, en un sitio específico, pero lamentablemente no se dijo dónde. Ahí es donde precisamente empieza a flaquear la estructura jurídica del contrato de promesa de compra-venta. En el contrato de promesa de compra-venta, igual que acontece en las escrituras públicas, es fundamental que la tradición del bien inmueble que se promete en venta esté plenamente identificada en el cuerpo de la promesa. ¿Cuál es la tradición? Básicamente destacar en el cuerpo de la promesa de compra-venta la forma como adquirió el inmueble, el bien inmueble, el promitente vendedor. Tradición, les voy a literalizar más o menos lo que expresa la cláusula en las escrituras públicas. La parte vendedora manifiesta que el bien inmueble que por este instrumento público en ajena por venta lo adquirió mediante contrato de compra-venta incorporado en la escritura pública número tal de fecha en la notaría debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria. Recuerden ustedes que no solamente que la venta no es la única manera de adquirir la propiedad de bienes inmuebles, también es posible y común que en esa tradición se hable que el promitente vendedor lo adquirió por adjudicación en trámite sucesoral de su señor padre fulano de tal, mediante escritura pública tal de tal fecha de tal notaría o mediante sentencia tal de tal juzgado, porque en los juzgados también se pueden adelantar trámites sucesorales con comitantes con liquidación de sociedad conyugal, o que el inmueble lo adjudicó, lo adquirió el promitente vendedor por adjudicación que se le hiciera en la liquidación de la sociedad conyugal que tenía establecida con fulana de tal, según consta en la escritura pública número tal de tal fecha inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria y otorgada en tal notaría. Eso en cuanto a la tradición, recuerden ustedes que es fundamental, porque así lo exige la ley, básicamente el artículo 43 del decreto ley 960 de 1970, no tanto para el momento en que se suscribe la promesa, sino para el momento en que se va a otorgar la escritura pública, por medio de la cual se solemniza el negocio jurídico de venta incorporado en la promesa, y es de que el vendedor debe entregar al comprador el bien inmueble a paz y salvo por concepto de impuesto predial, contribución de valorización, si es que esta existe, y por concepto de servicios públicos domiciliarios. Es fundamental, en consecuencia, que en el momento en que se elabore de la escritura pública se protocolicen los pasisalgos de impuesto predial y contribución de valorización, tal como lo señala el artículo 43 del estatuto notarial. Y obviamente lo del pasisalgo de servicios públicos domiciliarios, sí, siendo una obligación legal, el notario no exige facturas de pago porque es una declaración que hace el vendedor de buena fe. Recuerden que la buena fe está consagrada en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 83, en virtud de la cual, principio constitucional, en virtud del cual se asume que lo que está declarando un particular en un acto jurídico como el que estamos hablando, es de buena fe y por tanto es cierto. Si eso no es cierto, que estaba a paz y salvo por concepto de servicios públicos domiciliarios, pues el comprador ya tendrá derecho a emprender las acciones jurídicas para reclamar el pago de los servicios públicos que dejó de pagar esta persona. Es fundamental en los contratos de promesa de compraventa y no es de excepcional ocurrencia, es de ocurrencia común. Suele ocurrir que elaboren promesas de compraventa y omitan decir la notaría donde se otorgará la escritura pública por medio de la cual se solemniza el negocio jurídico de compraventa. En mi notaría es común encontrarse uno con promesas de compraventa donde se dice la escritura pública será otorgada el 27 de abril a las 4 pm en cualquiera de las notarías de Armenia. Jurídicamente eso es prohibido porque es parte de la esencia del negocio, oiganme bien, de la esencia jurídica determinar cuál es el operador notarial donde se otorgará la escritura pública. Promesa de compraventa que adolezca de esa circunstancia es nula, per se es nula, obviamente la nulidad la declara un juez, pero ninguno de los dos contratantes está en capacidad producto de la inexistencia de esa estipulación de derivar por vía de sentencia un beneficio económico porque es culpa de las dos partes. Entonces nadie puede decir del otro que incumplió porque no se colocó la notaría donde se otorgaría la escritura con fecha y hora porque a esas circunstancias le debieron que haber advertido las dos partes. En el derecho latino se maneja una expresión que se llama la excepción de contrato no cumplido. Si el uno demanda al otro por ese supuesto incumplimiento, el mismo argumento tiene el demandado para recontra demandar al otro. Mejor dicho, están a paz y salvo a ninguno de los dos condenan. Resumen, que les quede claro, es de la esencia del contrato de promesa de compraventa definir día, hora y notaría específica de ciudad específica donde se otorgará la escritura pública. Ahora bien, hago una precisión para no aparecer como tan exejeta, tan rígido en lo que les acabo de comentar. Si en la promesa de compraventa reza que la escritura pública se otorgará en la notaría X, eso no significa que las dos partes estén en la obligación de hacerla en la notaría X. Si se ponen de acuerdo así la promesa de compraventa diga que es la notaría X, pueden ir a la notaría Z, porque por el solo hecho del otorgamiento de la escritura pública ya están expresando la consensualidad, la concertación para de hecho haber modificado esa cláusula de manera verbal que la ratifica y ratifica su modificación por el hecho del otorgamiento de la escritura. Normalmente en las promesas de compraventa es pertinente, tampoco es obligación legal pactar una cláusula penal para la eventualidad en que una cualquiera de las partes incurra en el incumplimiento del contrato denominado promesa de compraventa. Muchos usuarios suelen preguntarme cuál es el techo de la cláusula penal. La ley no establece techos. Sin embargo, la costumbre que hace ley dice que normalmente esa cláusula penal oscila entre el 10 y el 20 por ciento del precio de venta. Es decir, que si el bien se prometió en venta por mil millones de pesos está dentro de esos antecedentes costumbristas de consignar que la cláusula penal oscile entre 100 y 200 millones de pesos, pero ni hay ley que así lo establezca ni para prohibirlo ni para exigirlo. Pero sí es importante por otorgarle connotación de seguridad al documento contractual de que evidentemente sí se va a cumplir que una de las que se establezca la sanción penal para que en la eventualidad de que una de las dos partes se incumpla, al menos la parte cumplida se sienta parcialmente indemnizada, compensada por efectos de percibir la cláusula penal. Estas son las características formales que identifican el cuerpo de una promesa de compraventa, faltándome una que también da lugar a que se formulen muchas consultas y es muy importante que ustedes tengan esto claro. Es la relacionada con el pago de los derechos notariales y registrales que ocasiona la solemnización de la escritura pública mediante la cual se formaliza el contrato de promesa de compraventa. La ley le permite a los usuarios pactar voluntaria y bilateralmente la forma en que deben de pagar la tarifa notarial y la tarifa registral. Sin embargo, por ley, la retención en la fuente, cuando es persona natural, el vendedor la paga el vendedor y equivale al 1% de la cuantía del acto notarial, del negocio jurídico. Por costumbre, los gastos de registro los paga la parte compradora. Insisto, si las partes se ponen de acuerdo, es posible que en un momento dado se estipule en la promesa de compraventa que tanto los gastos notariales, incluida la retención en la fuente, como los gastos registrales, serán asumidos por una de las partes, cualquiera de los dos, parte vendedora o parte compradora. Eso es de la liberalidad, de la consensualidad de las partes y la ley no lo prohíbe. Ahora, si definitivamente, y acá es donde quiero hacerles hincapié para que no omitan lo que les voy a relacionar a continuación en el texto de las promesas de compraventa, si las partes en el texto de la promesa de compraventa no estipulan la forma de pago de sus notariales y registrales, de los derechos notariales y registrales, y que evidentemente suele ocurrir también, la ley establece básicamente el estatuto tributario que la retención en la fuente ratifica, que la retención en la fuente la paga el vendedor y el resto de derechos notariales y registrales por partes iguales. Sugerencia para ustedes, seguir aplicando lo que es la costumbre. Forma de pago de derechos notariales, retención en la fuente el vendedor, el resto de derechos notariales por partes iguales, gastos de registro, anotación, beneficencia, que es como se denominan, pero yo en genérico los denomino gastos de registro, la parte compradora. Y no obstante que la ley no lo dice, eso tiene su sentido justo y lógico. Si yo soy el comprador, pues lo lógico es que yo asuma los gastos de los trámites administrativos en este evento registrales que provocarán que finalmente yo aparezca en el folio de matrícula inmobiliaria asignado al bien inmueble que estoy comprando como el nuevo titular del derecho de dominio. Pienso en consecuencia que lo que dice la costumbre es lo pertinente para continuar aplicando y la gente ya está acomodada, acostumbrada a esa tradición. Obviamente la promesa de compra-venta debe ser firmada por ambas partes para efectos de conferirle más solemnidad y más legitimidad. Pues obviamente lo recomendable es que se autentique en una notaría. Ayer les hablaba que lo que coloquialmente se conoce como diligencia de autenticación desde el punto de vista estrictamente jurídico se conoce con el nombre de diligencia de reconocimiento y presentación personal e institución jurídica que está regulada por el artículo 68 del Estatuto Notarial. Esto es decreto ley 960 de 1930. En síntesis, esto es lo que es una promesa de compra-venta. Se las definí, insisto, como un contrato bilateral, consensual y voluntario en virtud del cual una parte que se llama parte promitente vendedora promete vender a un tercero que se llama parte promitente compradora un bien inmueble que se identifica más adelante en el texto de la promesa a cambio de recibir una contraprestación económica por la cesión de ese bien inmueble que normalmente pues es el dinero que recibe a título de precio de venta. El resto de los íntems a que me referí, digamos que son los elementos estructurales que forman parte, que edifican el cuerpo documental, el cuerpo formal de la promesa de compra-venta. De esta manera culmino este capítulo no sin antes olvidarles que una vez firmado el contrato de promesa de compra-venta, este contrato es ley para las partes, luego es exigible su cumplimiento y luego si dada la exigibilidad de su cumplimiento o se incumple anticipadamente antes de producirse la exigibilidad por cualquiera de las partes, pues obviamente permiten que hay lugar en primer lugar al cobro de la cláusula penal y a una acción judicial promovida por la parte cumplida en contra del incumplido para que se le reconozcan los perjuicios materiales y morales que acarreó el no cumplimiento del contrato. En estos términos culmino este capítulo, no sé si alguien está interesado en formular alguna inquietud, alguna observación, alguna pregunta en relación con el mismo. Sí, doctor Juan Carlos, ahí hay varias inquietudes. Pregunta Melisa Ortiz, ¿es indispensable en la promesa incluir la alinderación de la propiedad? No es necesario y de hecho lo expresé, lo expresé al principio de mi intervención, no es indispensable, basta, necesario, indispensable si es consignar, insisto, dirección del inmueble, bien que sea urbano o rural, matrícula inmobiliaria y ficha catastral. Ahora bien, si las partes, más el área, obvio, el área hay que especificarla tanto en la promesa de compra-venta como en la escritura pública, ahora bien, si las partes voluntariamente desean literalizar, relacionar en el cuerpo de la promesa de compra-venta los lenderos, en nada afecta la seguridad jurídica del documento, esa decisión, por el contrario, la fortalece. Pero yo tampoco le puedo exigir como notario a una persona que vaya a la notaría a hacer una escritura pública, una vez me muestre la promesa de compra-venta, no me puedo negar a elaborarle la escritura sobre pretexto de que en la promesa de compra-venta no vienen relacionados los lenderos. En conclusión, no es necesario, pero si alguien adopta la decisión, y cuando hablo de alguien, es dos partes que están vinculadas a un contrato de promesa de incorporar los lenderos, lo pueden hacer perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Juan Carlos Mejía, en la forma de pago en una promesa, ¿se puede estipular que el pago no se haga directamente al promitente vendedor, sino a un tercero? Perfecto, y es de ocurrencia diaria. Cuando quienes están conectados a la conferencia, que supongo son en su mayoría agentes inmobiliarios, saben muy bien que cuando una persona natural adquiere un inmueble utilizando dinero de crédito del sector financiero para pagar ese precio de venta, normalmente en las promesas se estipula que el promitente comprador autoriza al banco tal donde está tramitando un crédito bancario precisamente para adquirir el inmueble, girarle directamente al promitente vendedor. Y el promitente vendedor también, de manera espontánea, puede pactar en la misma promesa de compra-venta que el dinero que le corresponde a él por transferir la propiedad del inmueble se lo giren a terceros. Perfecto, pregunta Daniela Giraldo. ¿Cuándo los bienes inmuebles no cuentan todavía con matrícula inmobiliaria, se debe poner la matrícula inmobiliaria del lote madre? Daniela, ese es un tema también de mucha ocurrencia, pero no, no se puede vender inmueble, no se puede vender, a ver, los bienes inmuebles, para darles una respuesta amplia y que en un contexto más amplio y que los va a ilustrar de manera muy concreta. Recuerden que los bienes inmuebles tienen dos tipos de identificación, una identificación física y una identificación jurídica. ¿Cuál es la identificación física? La identificación física es la que está incorporada en la ficha catastral. ¿Quién asigna la ficha catastral en Colombia? La ficha catastral en Colombia, las fichas catastrales en Colombia, las asigna el Instituto Geográfico Agustín-Codasi. ¿Quién asigna la matrícula inmobiliaria? Que es la que yo denomino identificación jurídica, las oficinas de registro. La diferencia entre la identificación física y la identificación jurídica, además de la entidad que la asigna, en la física, en la jurídica, las oficinas de registro, es que en la ficha catastral aparecen los linderos y área del inmueble. Inclusive hoy en día, por avances tecnológicos, ya son linderos georreferenciados. Esto significa que ya los linderos no son como ocurría en otras épocas, en que eran arcaicos, donde se decía que el inmueble tal limitaba con la quebrada tal por el norte, con el mango de don fulano de tal por el sur, y por el palo de pomarrosas, propiedad de fulano de tal. Sino que ya hoy son georreferenciadas. ¿Qué es eso de georreferenciadas? Porque los linderos y el área se han capturado satelitalmente. Entonces ya cuando tú coges un certificado del IGAC, donde aparece la información catastral del predio, aparece área tanto y linderos, coordenada tal, minutos tantos, segundos tantos, por el norte, coordenada tal por el sur, coordenada tal por el oriente, coordenada tal por el occidente. Entonces eso en cuanto a la identificación física, que como le acabo de expresar, es la que hace alusión al área y linderos del bien inmueble. Ahora, en la identificación jurídica, que es la que asigna la superintendencia de notariado a través de las oficinas de registro, es la matrícula inmobiliaria. ¿Y por qué es la identificación jurídica? Porque allí es donde se relacionan, se anotan, como se dice en términos más técnicos, todos los antecedentes que ha experimentado ese bien inmueble a lo largo del tráfico inmobiliario. Entonces acá ya viene la respuesta a la pregunta de Daniela. No es posible vender un bien inmueble que carezca de matrícula inmobiliaria, más si lo contrario, si es posible en un momento dado enajenar un bien inmueble que carezca de ficha catastral. ¿Por qué no es posible vender un bien inmueble que carezca de matrícula inmobiliaria? Porque precisamente eso hace, siendo la identificación jurídica del inmueble, yo no puedo vender lo que no existe. Me explico. Ese tema que está planteando Daniela es el que suele ocurrir con los proyectos urbanísticos que adelantan las constructoras. ¿En qué sentido? En el sentido de que las constructoras erigen un proyecto vertical u horizontal sobre un lote de terreno específico. Cuando empiezan el proyecto sobre ese lote de terreno específico, ese lote de terreno está identificado por una ficha catastral y por una matrícula inmobiliaria. Cuando el constructor obtiene todas las autorizaciones urbanísticas por parte de las curadurías o por parte de las oficinas de planeación municipal, donde quiera que no existan curadurías, para empezar el proyecto, esto es licencias de loteo, de propia horizontal, de urbanismo, de construcción. Cuando se hace el loteo o la división, esa es que se hace por escritura pública previa a autorización de curaduría u oficina de planeación según el evento, según el municipio, se lleva luego a la oficina de registro. Si la escritura del loteo, de división, del reglamento de propia horizontal reúne los requisitos de ley, la oficina de registro, si sobre el lote que tiene una ficha hicieron 50 apartamentos con fundamento en la matrícula inmobiliaria original, abre 50 matrículas inmobiliarias nuevas, se supone que en un estado que funcione con una dinámica paralela en todas las entidades que tienen que funcionar armónicamente, integradamente, como es el caso de las oficinas de registro con el ICAC, se supone que al tiempo que la oficina de registro crea matrículas inmobiliarias al mismo tiempo, máximo unos días después, el Agustín Codazzi debe producir las fichas catastrales. Sin embargo, en Colombia, por cualquiera sea la razón, temas de tecnología, temas de personal insuficiente, el Agustín Codazzi se está demorando dos, tres años en asignar fichas catastrales para esas matrículas inmobiliarias a las que la oficina de registro les asignó identificación jurídica por efectos de la construcción del proyecto urbanístico. Entonces, acá viene ya la respuesta para Daniela, pero es en sentido contrario. se puede utilizar la ficha catastral del predio de mayor extensión, pero utilizándose la matrícula inmobiliaria autónoma independiente que se desprendió de la matrícula inmobiliaria original del lote madre. ¿Correcto? Listo, doctor Juan Carlos. Muchas gracias. Continuamos entonces. Perfecto, entonces superado el tema del contrato de promesa de compra-venta, pasamos ahora al tema de las gravámenes y limitaciones al derecho de dominio. ¿Qué es un gravamen? Un gravamen es una carga jurídica que se le impone a un bien inmueble como resultado como resultado de un acuerdo bilateral entre dos o más personas. Para que tengan más claridad sobre el tema, empecemos de entrada, de inmediato, a identificar qué tipos de gravámenes existen. En Colombia existen básicamente tres tipos de gravámenes que diría yo son los más usuales en el tráfico jurídico de los inmuebles que son los gravámenes hipotecarios, los gravámenes de servidumbre y el gravamen de fideicomiso civil. Entonces, cuando yo ya les hablo a ustedes de hipoteca, servidumbre y fideicomiso civil, empiezan como a hacerse una idea de por qué el Código Civil colombiano utiliza ese sustantivo de carga, es una carga. Empecemos por la hipoteca. La hipoteca es un contrato, se puede definir como un contrato bilateral en el que una persona que se llama parte deudora entrega a un tercero que se llama parte acreedora un bien inmueble le entrega a título de garantía un bien inmueble le presenta mejor repito para no dar lugar a confusiones. El contrato de hipoteca entonces se puede definir como un contrato bilateral, voluntario y consensual aclaro bilateral porque intervienen dos partes voluntaria y consensual porque es producto de la racionalidad de los que intervienen en el contrato en virtud del cual una persona que se llama parte deudora propietaria de un bien inmueble le constituye a título de garantía a un tercero que le ha prestado un dinero que es normalmente lo que da lugar al origen del contrato de hipoteca le acredita un bien inmueble para que sobre ese bien inmueble se constituya la hipoteca que es un derecho real es la garantía con la que el acreedor goza para efectos de que el deudor finalmente termine cumpliéndole la obligación de crédito que contrajo con ese acreedor y en la que insisto le 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 sometió a a a a su favor un inmueble grabado con hipoteca a su favor como garantía hipotecaria que significa lo de la hipoteca producto de que que significa para un bien inmueble el hecho de que esté grabado con una hipoteca pues significa que mientras el bien inmueble sobre el bien inmueble recaiga el grabado en hipotecario independientemente de que sea el propietario al acreedor le tendrán que cumplir con el pago de la obligación de crédito que tiene pendiente el deudor con el acreedor así ya el deudor no sea el propietario del bien inmueble porque aclaro así un bien inmueble esté grabado con hipoteca es susceptible de ser vendido a un tercero pero el tercero que compra compra a saliendas de la existencia del grabado en hipotecario y si no y si el deudor original no paga con la venta que hace ese nuevo comprador a ese nuevo a ese nuevo comprador le corresponderá asumir la obligación de crédito porque la hipoteca es un grabado en real es decir persigue a la cosa no al propietario entonces no sé si he sido lo suficientemente claro en la exposición de la figura pero definitivamente y en aras del practicismo con que ustedes como agentes inmobiliarios deben tener conocimiento del tema lo ideal es que al momento en que se vaya a vender un bien inmueble esté exento de grámenes como hipoteca limitaciones al derecho de dominio como afectación a vivienda familiar patrimonio de familia inembargable o medidas precautelativas como un embargo dictado decretado por una autoridad judicial o administrativa las hipotecas son de dos tipos abiertas o cerradas la hipoteca abierta es la que se suele utilizar con los bancos cuando una persona acude aló cuando una persona acude a un banco para obtener un crédito la forma jurídica que utilizan los bancos para que ese deudor le garantice el cumplimiento de la obligación crediticia es mediante la constitución de una hipoteca abierta ¿qué significa eso de abierta? como su mismo nombre lo indica que no tiene limitación en el tiempo es decir que mientras el crédito esté insoluto en su pago la hipoteca se mantiene inclusive pagando el deudor el saldo de la obligación crediticia sobre la misma sobre el mismo gravamen hipotecario siempre y cuando no se haya cancelado por escritura pública debidamente inscrita en la oficina de registro el banco puede volver a desembolsarle créditos adicionales manteniéndose el gravamen hipotecario constituido originalmente ahora si bien es cierto por razones fiscales las hipotecas abiertas tienen que tener definida una cuantía es posible que en el momento en que se otorgue la escritura pública de constitución de hipoteca de abierta con un banco o con un particular porque también hay particulares que prestan bajo la modalidad de hipoteca abierta es posible no es obligación del acreedor que le acredite al despacho notarial un documento que se denomina carta de cupo donde dice que por el momento le ha desembolsado a título de crédito 60 millones de pesos dejándose abierta la posibilidad de que más adelante como lo acabé de enunciar el acreedor hipotecario puede incrementar el desembolso del crédito pero el documento denominado carta de cupo es el que la notaría le exige al acreedor para efectos de calcular la tarifa notarial y registral ahora bien la segunda modalidad de hipoteca es la hipoteca cerrada como su mismo nombre indica y por ende la hace diferente a la abierta es que en la hipoteca cerrada si se fija el plazo para el cumplimiento de la obligación yo fulano de tal le presto a fulana de tal 100 millones de pesos hoy 19 de febrero de 2021 con la obligación de que me será reintegrado el capital previo el pago de los intereses a más tardar el 31 de diciembre del año 2021 es decir que la diferencia es muy lógica muy explicable mientras en la hipoteca abierta no se consigne en la escritura un plazo específico para el cumplimiento de la obligación en la hipoteca cerrada si la hipoteca cerrada se puede ampliar en el tiempo es decir el deudor puede solicitarle al acreedor hombre todavía no estoy en posibilidades de pagar el dinero porque no hacemos una ampliación en cuanto al plazo e inclusive en cuanto a capital entonces se hace una escritura adicional antes de que se venza el periodo establecido en la hipoteca cerrada constituida originalmente y no pierde eficacia jurídica no pierden eficacia jurídica ambas escrituras públicas la hipoteca tiene otras características bastante importantes por tener en cuenta una de ellas es que la hipoteca solo es divisible en una la hipoteca por regla general es indivisible me explico yo no yo le presto dinero a un tercero que me entrega a mí una casa como garantía hipotecaria yo le presto 100 millones de pesos el deudor después le dice al acreedor le voy a abonar 50 millones como yo le aboné 50 millones entonces hagamos una escritura como le pagué la mitad de la deuda hagamos una escritura donde se diga que ya la mitad de la casa no tiene hipoteca eso no existe lo prohíbe tajantemente la ley a través del artículo 2433 del código civil ahora bien existe una excepción a la a la indivisibilidad recuerden el famoso axioma de que toda toda regla tiene su excepción y esta no es ajena a ese axioma el artículo 17 y en esto tienen que ver muchos ustedes como agentes inmobiliarios el artículo la ley 675 de 2001 recuerden que es la ley que reglamenta el tema de la propiedad horizontal en Colombia por cierto fue complementada y modificada a través de unos pocos artículos con una ley de reciente expedición que se llama ley 2079 de 2021 cuya lectura les recomiendo el artículo 17 de la ley 675 si establece una excepción a la indivisibilidad y es cuando precisamente volviendo al tema de los constructores recuerden que cuando el constructor inicia un proyecto bien que sea vertical u horizontal normalmente el constructor acude a un banco hipotecándole el lote de terreno donde va a erigir el proyecto urbanístico para efectos de financiar la construcción cuando el constructor termina el proyecto urbanístico y uno cualquiera de los compradores de unidades inmobiliarias llámese casa apartamento local oficina o parqueadero le paga de contado el valor de cualquiera de estas unidades inmobiliarias el constructor está en la obligación de protocolizar con la escritura pública el certificado de liberación parcial de hipoteca liberación parcial a la que también por mandato de ese artículo 17 de la ley 675 2001 está obligado el banco en otorgar de manera que es la única excepción a la regla frente al fenómeno de la indivisibilidad de la hipoteca la hipoteca es un acto solemne en los términos del código civil que es eso de un acto solemne que se debe elevar a escritura pública debidamente inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos donde se encuentre inscrito el inmueble objeto del gravamen hipotecario si se hace la escritura y la hipoteca y la escritura de hipoteca no se inscribe en 90 días calendario contados a partir del día siguiente al reotorgamiento de la escritura la escritura de hipoteca pierde su eficacia es decir es como si no existiera luego quienes sean acreedores hipotecarios tienen que ser los primeros interesados una vez se convierten en acreedor hipotecario en promover dentro del término que establece la ley 1579 del año 2012 que es el estatuto de registro de instrumentos públicos la inscripción de la escritura que insisto el plazo para inscribirlas de 90 días contados a partir del día siguiente al reotorgamiento de la escritura pública sólo puede hipotecar un bien inmueble sólo puede hipotecar un bien inmueble quien es el propietario del inmueble salvo y de eso hablábamos ayer en el capítulo del contrato mandato incorporado en poder salvo que el propietario del bien inmueble que aspira a convertirse en deudor hipotecario confiera poder especial o haya otorgado poder general por escritura pública para que su apoderado procurador representante o mandatario suscriba la escritura pública es decir nadie que no tenga poder ni a título de agente oficioso ni a título de estipulante por otro puede comparecer a una notaría a hipotecar lo que no es suyo en síntesis sólo lo puede hacer directamente el propietario o su representante apoderado puesto que así lo establece el artículo 2439 del código civil otra característica de la hipoteca que también presumo yo es de ocurrencia entre ustedes los agentes inmobiliarios es muy posible que un bien inmueble pertenezca a dos o más personas producto de que lo compraron en compañía producto de que se los adjudicaron en sucesión es hipotecable el derecho de cuota que corresponde a cada uno de los copropietarios es decir siendo yo el dueño de una tercera parte de un lote de terreno la ley me permite a mí hipotecar esa tercera parte y si por cualquier circunstancia yo como deudor incurro en mora en el pago de la obligación y soy exigido judicialmente combinado judicialmente para el pago pues obviamente es posible que el juez el operador judicial se vea precisado por solicitud del acreedor demandante a dictar una medida precautelativa de embargo el embargo solo se inscribe respecto del derecho de cuota del copropietario del comunero que hipotecó el derecho de cuota así lo establece el artículo 2442 del código civil recuerden lo que les dije hace un momento que el acreedor independientemente de quien sea el propietario del bien inmueble mientras esté vigente la obligación de crédito y mientras en el folio de matrícula inmobiliaria aparezca con la anotación del gravamen hipotecario puede hacer exigible por vía judicial el pago de la obligación puede solicitar el embargo del bien inmueble como medida precautelativa y adicionalmente el proceso puede derivar en el remate del inmueble hacia el bien inmueble hacia el actual último titular del bien inmueble no sea el deudor hipotecario entonces es pertinente que ustedes tengan en cuenta ese acápito ¿alguna inquietud en relación con las hipotecas? sí señor hay unas preguntas por aquí pregunta el señor Ernesto Jaramillo ¿se puede constituir un fideicomiso civil con la condición de la muerte? bueno ese es el tercer capítulo de esta segunda fase ya le respondo cuando lleguemos al tema del fideicomiso civil perfecto pregunta Viviana sobre esos bienes hipotecados ¿se puede llamar en garantía para el pago de otras deudas en procesos ejecutivos? claro a ver el proceso se supone que si se inicia un proceso ejecutivo es producto de que existe por parte del deudor una obligación de orden personal es decir avalada con una garantía personal ¿cuál es la típica garantía personal? la que está expresada en un título valor cheque pagaré cheque pagaré letra de cambio ahora si si yo como acreedor que tengo mi acreencia garantizada con una garantía personal por supuesto que yo podría intentar el pago de mi obligación por vía judicial tratando de promover el embargo de bienes inmuebles que sean propiedad de mi deudor pero ahí entra en juego un fenómeno de derecho procesal que es el que se llama la prelación de créditos y la prelación de embargos para significar que si el bien inmueble que yo como acreedor con garantía personal estoy persiguiendo está hipotecado anticipadamente a favor de un tercero pues hasta ahí llega la posibilidad de que prospere de que prospere mi 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 pretensión ahora si ese bien inmueble que estoy persiguiendo si ese bien inmueble que yo estoy persiguiendo no está hipotecado y yo ante un juez que instauró un proceso ejecutivo producto de una acción ejecutiva y solicito medida precautelativa sobre un bien inmueble que que no tiene perdón alguien me está preguntando algo me escuchan no doctor activo el micrófono ya fue silenciado bueno entonces resumo porque la interrupción me me alteró las indéresis el buen juicio resumo quien siendo acreedor personal es decir que 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 tiene como como garantía como aval una garantía de orden personal que 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 básicamente está representada por el giro de títulos valores por parte del deudor verdigracia pagaré letra de cambio cheque pretende hacer exigible el pago de una obligación incumplida obvio obvio que puede perseguir como prenda general suya el patrimonio del deudor independientemente del tipo de bienes que este tenga incluido los bienes inmuebles les comentaba en consecuencia que si el acreedor que tiene una garantía personal de su deudor demanda al deudor pretendiendo que se le embargue un bien inmueble de su propiedad pero sobre ese bien inmueble ya existe anotado un gravamen hipotecario pues se impone un fenómeno que en el derecho procesal se denomina la prelación de créditos y en ese orden de la prelación de créditos pues obviamente que el gravamen hipotecario que es una garantía real está por encima de la garantía personal luego se torna anugatoria la pretensión del acreedor con garantía personal ahora dado el evento contrario en que ese mismo acreedor en cuyo favor existe una obligación de crédito insoluta avalada con una garantía personal insisto cheque letra de cambio pagaré demanda a su deudor ante un juez por vía de acción ejecutiva solicitando el embargo de un bien inmueble saneado saneado en principio en principio el juez dicta la medida a su favor embargándole el bien pero si desafortunadamente a posteriori por cualquier otra obligación no cumplida por parte del mismo deudor y en la que tenía como garantía acreditada un gravamen hipotecario sobre ese inmueble y se decreta embargo prevalece el embargo del crédito con garantía real es decir con gravamen hipotecario sobre el crédito con garantía personal esa es la gran diferencia entre las garantías reales y las garantías personales en cuanto lo que otorga más tranquilidad y más seguridad y más certeza jurídica al acreedor el tener a su favor una garantía real es decir un gravamen hipotecario que una garantía personal es decir una obligación garantizada como un título valor no sé si de esta manera dejo clara la respuesta a la inquietud formulada perfecto doctor continuemos bueno perfecto entonces pasamos al segundo tipo de gravamen que es la servidumbre la servidumbre la servidumbre es un gravamen en virtud del cual un predio que se llama predio sirviente es afectado por otro predio que se llama predio dominante me explico de manera concreta yo soy dueño de una finca a continuación de mi finca y otra finca resulta que en la finca del colindante no existe acueducto no existe alcantarillado no existe energía eléctrica no existe servicio telefónico no existe servicio de televisión digital de la única manera que se puede facilitar la conexión a esos servicios públicos domiciliarios es que el dueño con el que colinda el que carece de esos servicios consensuadamente porque también se puede en un momento dado por vía judicial si no hay acuerdo consensuadamente le otorgue servidumbre ¿en qué consistiría la servidumbre? hombre que por su tierra permita que debajo de su tierra la parte subterránea tiendan unas redes de acueducto tiendan unas redes de alcantarillado tiendan unas redes de energía y eso es lo que da lugar a la servidumbre que el vecino facilitó gratuita o vulnerosamente porque el contrato de servidumbre puede ser gratuito o vulneroso facilite que sea utilizado su predio para que por su predio tiendan unas redes de servicios públicos domiciliarios que le faciliten la conexión al predio colindante dada la realidad del ejemplo que les estoy exponiendo dada que esa hipótesis sea cierta entonces el dueño del terreno prestado para que por ahí tendieran las redes se llama el dueño de ese predio y ese predio se llama predio sirviente y el predio que se benefició del tendido de esas redes se llama predio dominante al propietario o predio sirviente se le conoce en el código civil esto pues si se los digo a título meramente ilustrativo para no conmudirlos se le conoce con el nombre de servidumbre pasiva es decir la servidumbre del predio sirviente del que presta el lote de terreno es pasiva mientras la servidumbre del que se beneficia con el terreno facilitado es el predio dominante y se llama servidumbre activa en consecuencia ¿por qué es un gravamen? porque finalmente la servidumbre es de hecho un contrato y es un contrato jurídico bilateral en el que intervienen dos partes el titular del predio sirviente que insisto es el que presta el lote de terreno y el titular del predio dominante que es el que se beneficia del préstamo de terreno de la facilidad más que del préstamo que hizo el dueño del predio sirviente para que por su tierra tendiera redes el contrato puede ser insisto gratuito u oneroso una vez se ponen de acuerdo las partes para la constitución del gravamen entonces existen servidumbres servidumbres de energía eléctrica servidumbres de acueductos servidumbres de alcantarillado luna muy usual servidumbre de tránsito ubiquémonos en el mismo ejemplo el señor del predio dominante es decir el que se benefició del tendido de las redes de servicios públicos solo puede salir a la carretera a pie porque no tiene una vía carreteable que le permita salir y sacar sus productos si el dueño del predio sirviente es decir el que prestó el terreno para que tendieran las redes pueden llegar a un acuerdo para hacer una una vía que adquiere el nombre de servidumbre de tránsito y también tendrían lo que se llamaría servidumbre de tránsito y el que presta el terreno va a ser la carretera es el predio sirviente y el que se beneficia de la carretera es el predio dominante este es un acto contrato solemne que significa de contrato solemne que hay que elevarlo a escritura pública debidamente inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos donde se encuentre inscrito el inmueble que se va a afectar con la servidumbre en los certificados de tradición suelen encontrarse por montones este tipo de gravámenes servidumbres pero en nada afectan el tráfico inmobiliario porque si ya tiene la luz pues la luz quedó hecha como dijo Jesús cuando hizo la tierra si tiene ya acueducto y alcantarillado pues se volvió ya ya tiene el servicio y si existe la carretera obviamente que ya quedó establecida las servidumbres pueden ser a término definido no obstante lo que acabo de enunciar es decir yo puedo pactar con usted que le voy a dar una servidumbre de tránsito por 10 años vencido los 10 años si no hay renovación hay lugar a la cancelación de la servidumbre y la cancelación igualmente opera por escritura pública lo importante de este capítulo para ustedes y que por ende no debe ser motivo de impedimento para realizar un negocio jurídico de venta de un bien inmueble es que si ustedes en el certificado de tradición se encuentran con anotaciones en las que se relacionen como gravamenes servidumbres de tránsito de acueducto de alcantarillado de energía eléctrica de telefonía celular de televisión ello no es impedimento para suscribir la escritura pública de compra-venta entre otras razones porque finalmente quien adquiera bien que sea el predio dominante o el predio sirviente pues llega ya conocedor de esa realidad física y jurídica en consecuencia diría yo pues que estas son como las características implícitas a esta institución de la servidumbre que hace parte de lo que del capítulo que el código civil denomina como gravamenes ¿alguna inquietud? ¿alguna inquietud? Doctor hay una inquietud pero es sobre el tema hipoteca dale tranquilo no hay ningún problema pregunta Eduardo Ramírez ¿qué tan cierto es que cuando un deudor que tiene una hipoteca a favor de un tercero sobre un bien se acoge a la ley de insolvencia para personas naturales y la hipoteca pierde el valor porque el inmueble debe entrar en el paquete de inmuebles para pagar a los acreedores? lo que está diciendo lo que está diciendo digamos que es parcial pero muy eventualmente cierto a ver lo que pasa es que darle respuesta a la pregunta me implicaría trasladarme a un tema de derecho procesal que es bastante amplio y en el que por fortuna mi notaría quiero participarles es la pionera en Colombia de ese trámite porque fue la primera notaría en Colombia donde una vez se aprobó la ley 1564 del 2012 que es el código general del proceso fue la primera notaría en Colombia que dio aplicación al tema de la insolvencia de persona natural no comerciante que está regulado entre los artículos 531 y 579 sin mi memoria no me falla de la ley 1564 de 2012 conocida como código general del proceso lo que está diciendo Eduardo sería cierto si una vez radicada la solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante ante el notario o ante el centro de conciliación a quien presenten la solicitud esa solicitud reúne los requisitos de ley que son los que establece el artículo 538 y 539 si el notario acepta la solicitud de trámite de insolvencia por reunir insisto los requisitos de ley la hipoteca no es que pierda eficacia para nada lo que se suspende dada la aceptación del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante lo que se suspende es la ejecución del crédito hipotecario mientras esté en curso en trámite la insolvencia de persona natural no comerciante pero bajo ninguna circunstancia eso significa que el deudor hipotecario se libera del pago de su obligación porque si eso fuera cierto real ya sería la incertidumbre jurídica en Colombia y el caos de los negocios cualquiera que tuviese un crédito hipotecario acudiría donde un notario a un centro de conciliación en una cámara de comercio a un centro de conciliación en una facultad de derecho o de cualquier entidad que tenga centro de conciliación y diría vea yo me acojo al tema de insolvencia de persona natural no comerciante que no tengo con qué pagar no obvio que cuando una persona radica una solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante es porque tiene unas obligaciones de crédito su pasivo es superior a sus activos pero lo que se hace a través de la insolvencia de persona natural no comerciante que indudablemente es un instrumento jurídico bastante positivo en sus impactos en cuanto que le ayuda a la persona que eventualmente se ve afectada por esas circunstancias es en el sentido de que primero se suspenden los procesos y se trata de lograr un acuerdo con sus acreedores en desarrollo de las audiencias de insolvencia para renegociar el pasivo para renegociar las deudas en cuanto al pago de las obligaciones de crédito y en cuanto al pago de los intereses es posible que en esa negociación los acreedores le reduzcan le reduzcan intereses al deudor hipotecario es posible que además de reducir los intereses le amplíen el plazo para el pago de la obligación pero ojo ese trámite de insolvencia de persona natural no comerciante tiene unas ritualidades exigentes no es que cualquiera en calidad de deudor que está en dificultades de pago pueda llegar a cualquiera de los centros de conciliación como es los que tenemos en las notarías y venga que yo me acomodo a esto cumpla con los requisitos de ley y ya veremos así que mi diagnóstico mi respuesta es que no es cierto lo que se formula en la inquietud formulada perfecto doctor muchas gracias respecto al tema de ser perdón del tema de gravámenes pregunta Irene cuando la servidumbre pasiva es un poliducto también es consensuada por regla un oleoducto me pregunta poliducto poliducto que es un poliducto perdón Irene si nos puedes especificar que es un poliducto buenos días buenos días cuando cuando se se transporta por una tubería hidrocarburos gasolina petróleo que tiene que ver que es con el estado las servidumbres en primer lugar y que importante Irene la pregunta porque me hiciste recordar algo que omití en el capítulo de las servidumbres si bien es cierto el gravamen de servidumbre está contemplado en el código civil como como un acto jurídico en el que intervienen dos personas que como ya les expliqué es el titular del predio sirviente y el titular del predio dominante el predio sirviente el que presta su predio para que sobre él introduzcan incorporen ejecuten construyan las redes o los ductos a los que te refieres y predio dominante el que se beneficia de ello si bien es cierto el código civil lo contempla como un contrato bilateral es decir porque intervienen dos partes voluntario es supontáneo consensual es decir porque no es a la fuerza y puede ser gratuito o oneroso gratuito en cuanto que el dueño del predio sirviente puede facilitar su terreno para que el dueño del predio dominante se beneficie de las redes que atiendan por su predio también puede ser oneroso en cuanto que el titular del predio dominante le pague al titular del predio sirviente una suma de dinero por establecerse la servidumbre por vía de escritura pública debidamente inscrita en la eventualidad de que no haya acuerdo es posible promover que ante un juez se dirima la la situación en cuanto que el interesado en que se establezca la servidumbre logre por sentencia que el juez ordene la servidumbre en el caso de los de los dotos pues básicamente para transportar hidrocarburos y esto se los digo por experiencia propia las empresas que transportan hidrocarburos vía ductos subterráneos son son muy amplias en el pago de esas servidumbres ahora si definitivamente quien va a atender las redes es una entidad de servicio público una entidad de derecho público no solamente es posible que se ordene la servidumbre ya entre comillas de una manera coercitiva recuerden que la ley novena de 1989 en Colombia contempla la expropiación de predios por parte del estado para efectos de ejecutar obras que sean de interés público que sean de interés colectivo de hecho así lo establece también la constitución de Colombia cuando en uno de sus artículos habla de que el principio rector de la propiedad privada en Colombia es la de cumplir una función social sobre esa base de ese espíritu constitucional y sobre la base de lo que regula y desarrolla la ley novena del 89 si el propietario del predio sirviente no se viene a facilitar el terreno para que introduzcan el ducto tenga la seguridad que tarde que temprano sobre ese predio ejecutarán la servidumbre bien por vía de expropiación o bien por vía de negociación voluntaria porque finalmente el propietario del predio sirviente que le van a expropiar pues prefiere negociar entonces ya ahí entra en figura entra en acción el fenómeno de la negociación voluntaria que es entre comillas porque a la negociación voluntaria se llega casi que coercionado coaccionado presionado bajo el yugo bajo la amenaza de que le van a expropiar el norte de terreno listo doctor muchas gracias bueno llegamos al tema de que alguien me acaba de hacer una pregunta Ernesto Laramillo creo que es el del fideicomiso civil el fideicomiso civil per se es un es un gravamen también por cierto les traigo novedades respecto del fideicomiso civil a ver empecemos empecemos por definir el fideicomiso civil el fideicomiso civil lo define el artículo 794 del código civil más o menos en los siguientes términos se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen al gravamen de pasar a otra persona a un tercero por el hecho de cumplirse una condición me explico el fideicomiso civil con un ejemplo ya concreto yo soy propietario de una casa mi aspiración por una decisión voluntaria espontánea es que dada una condición incierta incierta y de esta manera empiezo a darle respuesta a Ernesto Jaramillo que dada una condición incierta pero obviamente incierta en cuanto a su ocurrencia pero previamente definible la propiedad pase a nombre de un tercero empiezo por darle respuesta a Ernesto en una época en Colombia se consideró que la muerte se podía impetrar como condición para que la muerte del fideicomitente a ver entonces me reordeno mis ideas les decía el artículo 794 define el fideicomiso civil como aquel en virtud del cual la propiedad fiduciaria está sujeta al de pasar a un tercero por efectos de cumplirse una condición en ese contrato algunos hablan de acto jurídico intervienen en tres partes el dueño del inmueble que adopta la decisión de constituir fideicomiso civil sobre un bien inmueble que se le denomina constituyente o fideicomitente un tercero que está en la mitad que es la persona a la que se le traslada la propiedad del bien inmueble entre comillas esa propiedad se llama propiedad fiduciaria para que ese tercero que se llama propietario fiduciario una vez se cumpla la condición que se incorporó en la escritura pública de constitución del fideicomiso civil la propiedad de ese inmueble pase a un tercero o a unos terceros porque pueden ser varios que se llaman fideicomisarios beneficiarios recapitulo partes que intervienen en un contrato de fideicomiso civil el fideicomitente constituyente que es el propietario del bien inmueble el propietario fiduciario que es el tercero al que el fideicomitente constituyente designa para que tenga la propiedad mientras se cumple la condición que él estableció en una escritura pública como prerequisito para transferirle el derecho de propiedad al tercero que se llama constituyente beneficio perdón que se llama fideicomisario beneficiario que pueden ser una o varias personas en una época en Colombia hecha la explicación de las partes que intervienen en el contrato de fideicomiso civil en Colombia incluida la oficina de registro de instrumentos públicos de Armenia se aceptó que en las escrituras públicas el fideicomitente es decir quien constituye el fideicomiso pudiera estipular como condición para transferirla el pleno derecho de dominio de la propiedad fiduciaria su muerte eso esa condición fue aceptada a nivel nacional y Armenia no fue la excesión las oficinas de registro del Quindío no fue la excesión es decir Armenia Calarca y Finlandia que son los únicos tres municipios donde hay oficina de registro de instrumentos públicos cumplieron jamás objetaron una escritura de constitución de fideicomiso civil en la que se hubiese estipulado esa condición por unos desarrollos jurisprudenciales de la corte constitucional de la corte suprema de justicia y del consejo de estado se se replanteó el tema de la muerte como condición para llegar a la conclusión de que la muerte si es un hecho cierto todos sabemos que algún día vamos a fallecer lo que no sabemos es que día luego como condición es cierta y el hecho de saberse que algún día va a ocurrir ese hecho iría en contravía de lo preceptuado por el código civil en cuanto que se trate de un hecho incierto que se pueda prever pues en ese desarrollo jurisprudencial que han hecho las altas cortes básicamente la corte constitucional se determinó que si bien es cierto no se sabe qué día va a fallecer una persona también sí es cierto que sí se sabe que algún día va a fallecer en síntesis producto de esos desarrollos jurisprudenciales nos llegaron instrucciones administrativas de la superintendencia de notario de registro donde definitivamente no se pudo volver a impetrar la muerte como condición para restituir la propiedad fiduciaria por parte del propietario fiduciario a los beneficiarios fideicomisarios a raíz de eso entonces nos ha tocado que acudir a otras a otras a otras opciones de hecho ayer en mi notaría se hizo una escritura de constitución de videicomiso civil porque les aclaro que no que les acabo de comentar en cuanto a la muerte que se dejó de reconocer como como condición para efectos de que se diera la efectiva transferencia de la propiedad fiduciaria es de reciente ocurrencia más o menos en lo que va del año se modificó esa actuación notarial por decisión de la superintendencia de notariado producto de las jurisprudencias en la escritura de constitución de fideicomiso civil que se hizo ayer en mi notaría nos inventamos la siguiente fórmula que para el año que para el día 30 de junio del año 2030 quienes están determinadas estipuladas definidas como beneficiarias fideicomisarias acrediten como prueba ante el notario no solo la muerte del constituyente pero que no es condición sino la el acreditar la obtención de un título profesional en cualquier universidad reconocida por el ministerio de educación nacional ese es un hecho que puede ocurrir pero no necesariamente va a ser cierto que significa eso que si el 30 de junio del año 2030 la beneficiaria o beneficiarias del fideicomiso civil no acredita en ese título profesional no es posible que la propietaria fiduciaria es decir la tercera que está administrando el bien pueda restituirles la propiedad del bien inmueble supuestamente por el hecho de haberse cumplido la condición porque no se ha cumplido la condición la condición central era obtener para tal fecha un título universitario de esa manera entonces le doy respuesta a Ernesto en cuanto a que en la muerte ya no se puede utilizar como condición para efectos de que el propietario fiduciario pueda transferir la propiedad del bien fideicomitido de la cosa fideicomitida a los fideicomisarios beneficiarios ¿alguna inquietud? me falta lo de mis aplicados de propiedad sí bien respecto al tema de fideicomisos no señor perfecto solamente para complementar en relación con lo del fideicomiso civil es una figura que suelen utilizar mucho los padres de familia en cuanto que para evitar gastos sucesorales una vez fallecen y sobre todo pues cuando se utilizaba la muerte como condición para ser efectivo el fideicomiso civil se utilizaba mucho por parte de los padres de familia el gravar con fideicomiso civil uno de sus bienes o la totalidad de sus bienes con el propósito de que una vez se produjera su fallecimiento el pleno el pleno derecho de dominio sobre esos bienes se consolidara en favor de 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 ellos como les acabo de explicar ya la muerte no es condición aceptable sino que hay que ser creativos y acudir a a otras fórmulas para que pueda prosperar la inscripción registral de la escritura de fideicomiso civil una de las novedades que omití comentarles es que por efectos de esas decisiones jurisprudenciales de las altas cortes que han sido recogidas en instrucciones administrativas por la superintendencia de notariado y registro los bienes que se graban con fideicomiso civil son inembargables oiganme bien son inembargables ¿por qué? porque a raíz de estos desarrollos jurisprudenciales a los que me estoy refiriendo se obligó a la superintendencia de notariado y registro a través de las oficinas de registro de instrumentos públicos abrir un código registral que se denomina propietario financiero esto apenas empezó a darse en lo que va del año porque hasta el 31 de diciembre del año 2020 se constituía el fideicomiso civil con la condición de la muerte que ya está claro que no se puede seguir utilizando pero el bien inmueble no obstante la constitución del fideicomiso civil continuaba al interior del folio de matrícula inmobiliaria en cabeza del propietario del fideicomitente es decir que ese inmueble nunca salió del patrimonio del fideicomitente luego si el fideicomitente tenía o tiene obligaciones de crédito no las pagó las incumplió el acreedor podía embargar ese inmueble sobre el cual se había constituido por escritura pública el gravamen del fideicomiso civil con el nuevo desarrollo jurisprudencial al obligarse al crearse un nuevo código registral que es el que les comento corresponde al del propietario fiduciario cuando se hace la escritura pública el constituyente fideicomitente le transfiere la propiedad al propietario fiduciario de manera condicionada a que a que ese propietario fiduciario se la debe restituir a los beneficiarios fideicomisarios cuando se cumpla la condición como quiera que ya hay código registral para el propietario fiduciario eso significa que cuando se otorga la escritura pública de constitución del fideicomiso la propiedad abandona el patrimonio del fideicomitente y se convierte en un patrimonio autónomo administrado por el propietario fiduciario luego si un acreedor pretende embargar el inmueble que se llevó a propiedad fiduciaria ya no le va a prosperar el embargo porque ya no aparece en el patrimonio del fideicomitente sino que aparece como un patrimonio autónomo en cabeza del propietario fiduciario pienso yo que es uno de los privilegios que ofrece este contrato de fideicomiso civil es muy benéfico y muy positivo por múltiples razones pues que serían objeto de comentarios en otra oportunidad entonces en estos términos culmino el capítulo del fideicomiso civil ahora si alguien tiene alguna opinión en relación con la última apreciación mía estoy presto a atenderlo ¿no? doctor buen día ¿quién habla? Ernesto Jaramillo Ernesto ¿cómo está? bien doctor doctor solo una pregunta más respecto a este fideicomiso si por ejemplo al constituir un fideicomiso civil se afectan las legítimas rigurosas de los hijos ¿se puede pedir la nulidad de esta constitución de este fideicomiso? pues hombre me planteas una una pregunta de complejidad civil y procesal la verdad creo tener la respuesta pero prefiero no improvisar me conduces además a que revise bien el tema pues porque realmente no me siento en condiciones de darte una respuesta específica concreta frente a la inquietud que me estás formulando que de hecho me parece pertinente y válida si me das un espacio con mucho gusto el lunes en la notaría te la puedo absolver muy amable doctor bueno con mucho gusto pasamos finalmente entonces al último capítulo de esta charla que es más corto y es el del el de el estudio del folio de matrícula inmobiliaria que popularmente coloquialmente la gente conoce como certificado de tradición y que de hecho desde el punto de vista documental es así como se denomina certificado de tradición hace un momento les explicaba que todo bien inmueble tiene dos tipos de identificación una identificación física y una identificación jurídica la identificación física es la que se encuentra consignada en la ficha catastral donde básicamente hay plena información alrededor de área y linderos del bien inmueble que se identifica con una ficha catastral y que como les anoté corresponde asignarla al instituto geográfico Agustín Codazzi el segundo tipo de identificación que es el que vamos a evaluar a continuación es el de la identificación jurídica de los bienes inmuebles cuál es la identificación jurídica la matrícula inmobiliaria y qué es eso del folio de matrícula inmobiliaria nada más ni nada menos por decirlo también en términos coloquiales que la hoja de vida de un bien inmueble desde que nació a la vida jurídica hasta el día de hoy porque los certificados de tradición se despiden en tiempo real y en ellos siempre van a constar las últimas anotaciones se supone que consta desde la original hasta la final no necesariamente toda esa información que es voluminosa va a aparecer en todos los certificados de tradición pero lo básico lo central sí aparece en el certificado de tradición entonces cuando ustedes cogen un certificado de tradición como el que tengo en mi mano se van a encontrar que es un formulario un documento donde en la parte central viene identificada la oficina de registro de instrumentos públicos que lo expidió desde a partir de ahí es como ustedes tienen que evaluar leer hacer un estudio de un certificado de tradición que normalmente se conoce como estudio de títulos en el que yo tengo dice oficina de registro de instrumentos públicos de armenia si dice oficina de registro de instrumentos públicos de armenia quiere decir que la matrícula inmobiliaria que es la que aparece exactamente debajo del nombre de la oficina corresponde a un bien inmueble que está localizado en esta jurisdicción recuerden que las oficinas de registro están clasificadas a nivel nacional por círculo me explico no necesariamente porque la oficina se llame de registro de instrumentos públicos de armenia significa que en esa oficina solo inscriben las escrituras públicas de los bienes inmuebles ubicados en armenia no como se trata del círculo de armenia de ese círculo hacen parte municipios como la tebaida montenegro quimbaya y circacia al círculo a la oficina de registro de instrumentos públicos de calarca corresponde calarca y el resto de municipios cordilleranos córdoba buenavista genoa pijado y la oficina de registro de instrumentos públicos de finlandia que atiende inscribe las escrituras públicas de finlandia y salento entonces cuando ustedes lean el nombre de la oficina eso ya les da una ubicación espacial donde está ubicado el bien inmueble respecto del cual pretenden hacer el estudio arreglón seguido en la parte inferior se encuentra en la matrícula inmobiliaria es decir el número con el que a nivel inmobiliario en la oficina de registro se encuentra identificado el inmueble específico solo existe una matrícula inmobiliaria por inmueble como saber que solo existe un registro civil de nacimiento por individuo dicho de otra manera este número de matrícula inmobiliaria que tengo acá en mi poder corresponde a un inmueble que se denomina bodega B9 edificio 100 a 100 propiedad horizontal ubicado en tal parte de Armenia debajo de la matrícula inmobiliaria entonces viene ya lo que les acabo de decir el círculo registral al que pertenece la oficina de registro el círculo registral donde está el municipio aparece el nombre del círculo registral donde está el inmueble el nombre del departamento el nombre del municipio y el nombre de la vereda tratándose de un inmueble rural luego viene un cuadro bastante amplio que se denomina descripción cabida y linderos es decir donde viene la identificación del bien inmueble como la que acabo de leer bodega número tal del edificio tal localizado en tal avenida con calle tal en el área urbana de Armenia o finca tal vereda hojas anchas municipio tal departamento tal a partir de esa identificación entonces empieza ya el folio de matrícula inmobiliaria que estamos identificando para nuestros efectos como certificado de tradición a identificar la hoja de vida del inmueble a través de un ítem que en el folio de matrícula inmobiliaria se llama anotación que se consigna la anotación número uno el primer antecedente asociado con la escritura del inmueble por adjudicado por valdío como bien valdío por el instituto colombiano de la reforma agraria fulano de tal adjudicado como bien valdío por el municipio de Armenia fulano de tal porque pudo haber sido por una adjudicación en valdío viene un segundo una segunda anotación que puede ser una aclaración viene una tercera una tercera anotación que puede corresponder a una venta por cada anotación viene el nombre de las personas que intervienen en el correspondiente acto jurídico acto notarial cuando ustedes en un certificado de tradición se encuentren con una anotación acto de documento escritura tal representativa de una hipoteca abierta entonces viene la identificación del banco o de la persona jurídica acreedor o de la persona particular acreedora y del deutor es posible que más adelante en otra anotación eso viene en la anotación tres y en la anotación siete encuentren cancelación de la anotación siete cuando ustedes encuentren cancelación de la anotación siete eso significa que mediante otra escritura pública el deutor le pagó al banco y por ende mediante esa escritura pública cancelaron en el gravamen hipotecario que se relacionó en la anotación dos eso nos indica no significa que el inmueble está completamente saneado entonces cada que ustedes en la lectura en el estudio del certificado de previsión se encuentren con una anotación donde diga cancelación se deben venir a la parte inicial y verificar cuál fue la anotación que están cancelando y eso les va dando una idea de que el bien inmueble está saneado o de que tiene limitaciones o de que tiene gravámenes o de que tiene embargos o de que tiene cobros de jurisdicción coactiva por impuestos etcétera etcétera resumen los certificados de tradición es un tema de permanente y frecuente práctica para entenderlos no tienen ninguna complejidad es seguro que en un momento dado alguna anotación sea complejo entenderla por cualquier circunstancia que no estoy incapacidad de decirle en este momento si llegan a verse abocados a esa circunstancia no duden en acudir a cualquiera de las notarías y por supuesto en particular a la mía en la certeza y seguridad de que les brindaremos una excelente atención tratando de absolverles cualquier duda entonces en resumen como les decía para terminar ya este capítulo y terminar la charla el certificado de tradición es la hoja de vida del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble X donde aparece la oficina de registro donde está inscrito el inmueble la ciudad el departamento si es un bien inmueble urbano si es un bien inmueble rural el momento del primer acto notarial si está sometido al régimen de propia horizontal si esa propia horizontal ha sido objeto de modificaciones de reformas si ha sido objeto de ventas de permutas de daciones en pago de donaciones de hipotecas si tiene patrimonio de familia inembargable si tiene afectación a vivienda familiar si tiene embargos como se lo dije hace un momento y en la medida en que las anotaciones que son representativas de gravámenes limitaciones y medidas precautelativas insisto entender por medidas precautelativas cualquier decisión judicial que limite su tráfico inmobiliario perdigracia a los embargos que decretan los juzgados perdigracia a las restricciones y prohibiciones que algunas instituciones como la JET o Institución Especial para la Paz juzgados de orden penal salas penales de tribunales superiores sala penal de corte suprema de justicia la DIAN las secretarías de hacienda municipal ordenen y decreten pues mientras eso es que ahí no es eso ya limita las medidas precautelativas si le limitan el tráfico inmobiliario a tal punto que norma expresa así lo determina artículo 1521 del código civil bueno considero que que en estos términos dejo expuesta mi participación esperando así esperando que haya sido de gran provecho para todos ustedes estoy atento a a colaborarles en la solución de cualquier inquietud mi notaría que es la tercera de Armenia localizada en la carrera 13 1821 está abierta para cualquier requerimiento para cualquier inquietud de ustedes en la certeza y seguridad de que les vamos a brindar una idónea amable y efectiva atención si respecto del certificado de tradición tienen alguna inquietud también estoy presto a escucharla doctor Juan Carlos nuevamente muchísimas gracias por su participación y por sus valiosos aportes al sector inmobiliario de la región agradecerle a todos por su puntual asistencia acompañarnos hasta el final de esta intervención del doctor Juan Carlos también agradecerle a la cámara de comercio de Armenis del Quindío a Bonifianza y a Finca Raíz por apoyar este tipo de espacios para el sector inmobiliario y apoyar en su crecimiento profesional un abrazo a todos mil y mil gracias feliz resto de día Camilo Camilo excúsame que yo omití señor excúsame que voluntariamente involuntariamente omití rescatar que estos seminarios se han podido desarrollar gracias a la a la convergencia en la que se han trenzado Finca Raíz y la cámara de comercio de tal manera que mi gratitud es para las tres instituciones por el hecho de haber confiado en mí la responsabilidad académica de participarles de estos conceptos y comentarios y muchas gracias a todas las personas que se conectaron reiterándoles y ratificándoles mi voluntad de servicio en la notaría tercera de las que ya les reporté mi dirección feliz día nuevamente doctor muchísimas gracias y gracias a todos por asistir feliz día gracias Camilo y